Meditación de las Letanías de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Día XVI Sangre de Cristo Sangre que habla mejor que la de Abel El primer crimen fratricida da comienzo inconmensurable de sangre inocente vertida por la maldad del corazón humano llevado por la envidia, la avaricia, la lujuria, la ira y el odio La sangre de los inocentes grita al cielo y a la justicia divina Así dice Dios Quien derrame la sangre de un hombre, por otro hombre será de su sangre derramada porque imagen de Dios hizo él al hombre ¿Qué fácilmente acusamos a las generaciones pasadas de ser crueles? creyéndonos sin criterio alguno las mentiras históricas ¿Y nuestra época? ¿Somos más respetuosos con la vida de nuestro prójimo? Ciertamente no Somos todavía más violentos asesinando a los niños en el seno materno ejecutando a los ancianos en su enfermedad callando ante las masacres de cristianos en el mundo musulmán sonriendo ante los gobiernos totalitarios que persiguen, acosan, maltratan a inocentes colaborando sin escrúpulo alguno en las estructuras de pecado Y lo que es más grave es que disimulamos todo esto con eufemismos Interrupción voluntaria del embarazo muerte digna alianza de civilizaciones tolerancia modernidad La sangre de Cristo es la sangre del que es la misma inocencia y santidad sin pecado alguno Su sangre fue exigida por la turba democrática que vociferaba Crucifícale, crucifícale La sangre de Cristo clama justicia ante los que le dieron muerte Los judíos de aquel entonces y a todos los hombres con nuestros pecados Pero no desesperemos Aquel a quien dimos muerte ha resucitado para darnos el perdón ¿Qué hemos de hacer? Preguntaron los judíos a Pedro la mañana de Pentecostés Convertíos Y salvaos de esta generación perversa Propósito Colaborar con nuestra oración, dinero, tiempo o propaganda En la medida de lo posible Con asociaciones católicas que protejan a los más indefensos Jaculatoria Sangre de Cristo Sangre que habla mejor que la de Abel Sálvanos Sea para mayor gloria de Dios Salvaos de esta generación